el link en el en el chat del canal por si quieren ir a darle su apoyo dale like vamos a ver su vídeo suscríbanse si quieren a su canal y pues vamos a ver un vídeo de él que dura 12 minutos nice vamos a reaccionar a ver qué juegos hay de qué hablaremos sale de los juegos que se supone que vienen para el 2024 hablando de mmorpg después vamos a ver un poquito más vamos a ver un poquito más de juegos pero por el momento dale like suscríbete y bienvenido al vídeo muy bien y comenzamos con uno de los primeros mmorpg que vamos a tener disponibles este año que es raven down online el maje es el maje es el primo del maje raven down y no me digas que es es un mmorpg raven down online modelo free to play wow ya viste cindy se parece se parece a la granjita stardew valley pero pero aquí es de maguitos y mira de chamanes y de guerreros un juego con un estilo 2d en pixel art que nos recordará a uno de los padres de este género el mismísimo tibia online la venta aún lleva 7 años en desarrollo y llegará a nosotros este mismo 16 de enero y de forma gratuita 7 años en desarrollo 7 años en desarrollo va a ser gratuito y en qué plataformas va a estar este juego contará con una construcción totalmente abierta donde podrá reclamar un terreno y construir desde una pequeña cabaña de madera hasta una lujosa mansión además presentará una personalización bastante amplia permitiendo combinar habilidades de tres arquetipos diferentes para crear el estilo de juegos únicos los arquetipos iniciales serán arquería espiritualidad ya me cayó bien porque habla como el maje me cayó bien guerra sagrado brujería hechicería protección y sombra raven aún contará con una economía impulsada por jugadores con un sistema de envíos y transporte de suministro donde podremos llevarlo de un lugar a otro ya sea por mar o tierra para obtener recompensas además contaremos con una variedad de profesiones como carpintería pesca sastrería cría de animales minería y algunas más este juego contará con sistemas variantes de pvp incentivada donde nos darán grandes recompensas y logros así que si sois amantes de la o de cool y de juego pixel art marcad bien en el calendario el 16 de enero 16 de enero what ya tres días a ver estará en steam tres días como se llama se llama raven dawn online hoy o sea digo no no digo que si me lo voy a descargar pero se ve bien raven dawn online a lo mejor lo probamos estará aquí en steam no 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 está en steam o será una página independiente a ver raven dawn online ok tiene su página mira en dos días 12 horas 20 minutos 45 segundos está programado el lanzamiento de raven dawn online para los que les interese es free to play es gratis ya lo puedes descargar tienes que hacerte una cuenta y creo que ya lo puedes descargar pero no puedes jugar hasta que pues hasta que listo no esté la cuenta regresiva pues en ceros les voy a pasar la link de raven dawn online se los voy a poner ahí en el chat por si lo quieren ver se lo quieren descargar parece ser que es de pc solamente déjenme ver si está en android vamos a checar si está en android raven raven dawn online no 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 está fíjate no no está en para celular no está para celular pero pues digo se ve que no pesa mucho en pc lo podrían jugar vamos a hacer al final una votación de lo que veamos todo lo que veamos el día de hoy y votamos cuáles vamos a jugar no como ven votamos por cuáles podemos podríamos jugar aquí blue protocol ya está pero no sé en qué momento del 2024 va a salir como segundo lanzamiento oficial contaremos con reino de deals un mmo rpg con magia oscura y para pese para los que no tienen la pese fabricación luchas de gremios y un combate asión combate en primera persona donde tendremos diferentes tipos de ataques según nuestras armas un estilo que me recuerda mucho a dark and darker y que la verdad me parece bastante divertido además tendremos fuego amigo activado y un sistema de karma por asesinato que podría hacer que perdiésemos todo nuestro equipamiento mientras más karma acumulemos ok los gremios que dominen territorio podrán pasar impuestos por los mercaderes y crear grandes imperios o por otro lado contaremos con una gran variedad de recursos dispares entre la zona que provocará cierta escasez de ellas según donde estemos así que podremos moverlos de un lugar a otro para sacar beneficios aunque deberemos tener cuidado con el pvp abierto debido a que los jugadores no pueden atacar juego que contará con 14 clases diferentes este mmo rpg está anunciado para el primer trimestre de 2024 y bajo mi punto de vista tiene muy buena pinta así que tendremos que probarlo y pasamos a uno de los más llamativos que probaremos este año de queen fall este híjole dicen que la fecha de la beta es del 30 de enero híjole este está muy controversial porque se ha salido una persona un investigó una persona el juego todo lo que se ha mostrado en el trailer que es lo que estamos viendo se ve increíble cosa yo también cuando lo vi dije wow qué buenas gráficas el combate se ve pues bien se ve bien o sea se ve bastante que va a ser un juego muy grande también así en mapas y no sé qué tanto que baste así te metes en las montañas así como se ve ahí el fondo te metes a explorar entonces mucha como volumetría no dentro del juego mucho detalle mucho desmán no entonces es promete mucho pero un güey en youtube investigó que muchos de los assets o sea de ya son pre comprados o sea tú vas a un real shop o sea la tienda donde puedes comprar modelos prefabricados de de por ejemplo un puerto marítimo y es el que usan en este juego en el trailer de este juego de una catedral y es el que usan en este juego para tener una catedral ahí este unos enemigos también salen en la tienda ya digamos prediseñados entonces como que dicen se siente que este juego no existe o sea que es un scam como de baby for eso es lo que siente la persona que investigó y que pues he visto muchas reacciones que todos como que sienten que tal vez esto vaya a ser un scam voy a hacer un juego bastante malo o sea que promete mucho y a la mera hora como de day before efe toda la gente va a pedir este refunds o sea van a pedir su dinero de regreso entonces pues bueno los dejo con el vídeo de 2024 y hablamos de de kinfol un mmo muy ambicioso desarrollado por bau raek estudios y que abrirá su primera prueba beta este 30 de enero de 2024 con textos en español este mmo contará con un mundo abierto enorme en concreto 2016 kilómetros cuadrados y cuenta para que cambiará conectaciones climáticas y modificará el entorno como por ejemplo inundaciones en ciertas zonas o que la nieve provoque que la fauna decidan migrar y cambiar así los enemigos que tendremos en nuestro entorno tendremos ciudades ambientadas en el medievo y con una economía impulsada únicamente por jugadores de hecho las tiendas no tendrán ni npcs sino que serán los propios jugadores los que deberán abrir las suyas para vender los objetos fabricados o conseguidos en mundo abierto tendremos mazmorras con acertijos y secretos y más de 10 profesiones en las que especializarnos así como un profundo housing y contenido naval tanto para pv como pvp tinfo el contará con un sistema de combate asión combat donde recientemente nos han mostrado algunas habilidades y parece bastante dinámico veremos cuando lo podamos probar un mmo rpg que promete muchísimo y que podría ser uno de los grandes aunque algunos dudan mucho de su éxito debido a que llevan muy poquito tiempo en desarrollo y parece que su ceo no tiene experiencia previa en otros mmos ajá porque ajá eso es otro que la compañía también la cacharon usando fotos según diciendo estas son las oficinas de del estudio y encontraron esas mismas fotos photoshopeadas de otras oficinas de hecho de era de un hotel pero photoshopearon y le pusieron su logo entonces entre eso entre que el ceo nada que ver son turcos me parece son turcos nunca nadie ha escuchado hablar de él no tienen experiencia en el estudio aparte de que dicen que llevan un año en desarrollo y el juego se ve bastante mamadísimo para estar un año nada más en desarrollo entonces entre eso y que lo que investigaron de que los assets son pre comprados de la un real store que bueno no está mal que a lo mejor para ahorrar tiempo hagan eso y pero todo como que lleva hay muchas cosas muy sospechosas pues vale esa es la investigación que se lleva hasta el momento de este juego de queen fall entonces pues yo yo honestamente o sea así como lo veo yo digo ay wey no creo que sea free to play sale yo creo que si va a costar el juego obviamente no ya hemos visto algunos que son free to play pero este no creo que sea free to play yo me esperaría yo la verdad es que no me hype a ya nada más por 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 lo oscuro que se ve el contexto yo me esperaría si alguien le interesó este juego yo me esperaría un poquito a ver qué resulta no ver a los streamers reaccionando jugándolo viéndolo y ya con el tiempo digo si termina siendo lo que parece que parece ser algo increíble algo nunca antes visto de hecho así es como lo promocionan yo creo que si lo probaríamos tal vez nos arriesgaríamos a invertir en él yo creo que sí porque yo estoy buscando un mm rpg para el canal para jugar con ustedes que de hecho blue protocol parece ser el indicado porque es estilo anime que es lo que en este canal más o menos nos gusta está para pc se puede jugar con android con ios o sea con con los móviles ustedes pueden jugar en sus celulares yo en la pc puedo hacer a gusto contenido en la pc con él y le es un juego en donde se estilo no no es no es genshin o sea no es genshin pero es un mm rpg y es ese género a mí me encanta también entonces siento que el indicado es blue protocol pero no estaría mal también ver otras opciones yo quiero un mm rpg para el canal porque yo puedo así convivir con ustedes en tiempo real en algo que nos guste a todos sale entonces pues vamos a ver si eso termina siendo lo que pues obviamente estamos buscando no pero de queen fall se ve sospechos vale entonces yo les recomiendo que se esperen si alguien está interesado en este juego esperen un poquito aún así le echaremos un vistazo cuando salga a ver si consiguen cumplir lo que prometen y nos sorprende por otro lado toca hablar de un mm rpg indie llamado aviso online que verá la luz el 18 de abril un mmo desarrollado en un real engine 5 por una joven desarrolladora llamada all world labs un mmo desarrollado y que nos presentó este juego con este trailer pre alfa donde podemos ver un combate dinámico y un diseño de escenario bastante bonito además contará con misiones inmersivas únicas para cada jugador ya que nuestras acciones en el mundo provocarán un cambio en el comportamiento de los npcs un juego que contará con batallas de pvp de mundo abierto grandes cerques fabricación de objetos y armas y podrás establecer tus propias tiendas tener recolección y guerra de clanes el juego contará con 11 clases principales y 33 subclases para construir a tu héroe perfecto y un combate híbrido con cancel de animation y esquivas otro título que a pesar de ser una empresa indie y parece prometer mucho y que estoy deseando probar y también toca lo que sobre archa y dos un mmo desarrollado por cacao games y obviamente será el sucesor del mítico archa y este juego fue anunciado para la segunda mitad de los archa y en un trailer que no a nadie donde pudimos ver un sistema así que quiero bastante bonito y quiero que la gráfica muy bestia archa y dos contará con el sistema de envíos y paquete me recuerda al maje este pero como habla habla como el maje bien catalán me cae bien me cae bien le voy a escribir me recuerdas a mi maje así lo recuerdas a mi maje nuevo nuevo sub nuevo sub y seguiremos viendo tus vídeos saludos me cae bien me recuerdas a mi maje mi maje en experiencia en contenido marítimo también quieren mejorar el sistema de construcción y housing que tenía el propio h1 y mantenerlo en este futuro título la gran diferencia o polémica viene a raíz de una entrevista que le hicieron al ceo de h2 donde mencionó que el juego no se enfocará en juego competitivo masivo sino más bien centrado en lo individual y lo pv y diréis entonces que tiene de mmo bueno pues me hago la misma pregunta imagino que por capacidad de servidores y jugadores con los que interactuar aunque sea para negociar de momento seguimos sin mucha información del juego y tendremos que probarlo cuando salga antes de sacar conclusiones precipitadas yo creo que más bien va a terminar siendo un dark souls o un elden ring no un mmo rpg y hablamos de throne and liberty juego desarrollado por nc soft y que vio la luz el 7 de diciembre del año pasado este sí es free to play que llegará a nosotros de la mano de amazon games para las plataformas de pc y consolas un juego que no se dejó pisotear y que tras malas críticas recibidas en su primera beta en corea donde mostró un alivio estático y lleno de automatismo decidió cambiar el rumbo y vaya si lo ha hecho actualmente cuenta con un sistema de combate tap target muy dinámico y rápido donde casi todas las habilidades las puedes hacer en movimiento y con animaciones bastante rápidas y bonitas este mmo rpg muy competitivo y muy enfocado a lo social con un mundo abierto bastante grande y sin pantallas de carga contando con una optimización muy buena y una gran variedad de contenido tanto para pv como para pvp teniendo desde multitud de eventos de mundo abierto mazmorra distanciada voces de guil jefes de mundo torre de teida donde lucharemos individualmente en batallas contra jefes de uno contra uno futuros campos de batallas distanciados como pejes y arenas y asedios a castillos y caravanas throne and liberty también tiene una calidad gráfica altísima donde en lo personal es el mmo al que mejores gráficos le he visto hasta la fecha como decía al inicio juego que vio la luz el 7 de diciembre con mucho escepticismo tras su beta coreana pero que cada vez tiene más adeptos y que está siendo muy esperado en occidente lugar donde no tenemos fecha concreta aún pero que está confirmado que saldría en 2024 ahora les esta transformación estuvo padre este año a medias es hashes of creation aunque no lo hará de forma completa y es que intrepid estudios ha anunciado suscripción mensual y si luego se ve que ese estilo se ve hasta por la interfaz no es como la alfa anterior que sólo duró unas semanillas sino que ésta será permanente y los que tengan acceso a ella podrán jugarla hasta el lanzamiento oficial del juego asho creation es y será uno de los mmo rpg más ambiciosos del momento y ya cuenta con siete años de desarrollo sus espaldas nació como una idea y un proyecto indie y poco a poco ha ido captando cada vez más la atención de la industria del videojuego y ya cuentan con más de 170 desarrolladores en el proyecto 7 años es que realmente los mmo rpgs son un género de juego que no es como por ejemplo un pokemon que en 23 años ya o en uno no en uno y medio yo creo ya estaban sacando un pokemon este o sea como enchiladas no no sabes los mmo rpgs son tan vastos y variados que necesitan ese tiempo 7 años para hacer un solo juego imagínate pero casi siempre este tipo de juegos son tan buenos que se que se quedan o sea se quedan por más de una década o más de eso entonces por eso es que le invierten tantos años de preparación se ha disparado una mmo rpg que contará con pvp de mundo abierto y sistema de karma o pk inspirado en 22 un housing donde podrás construir tu casa y tener espacio para tu parcela para colocar cosechas edificios de artesanía para tus profesiones y hasta tu propia taberna donde puedes vender artículos hospedar a otros jugadores para que salen sus heridas y tú sacar beneficio de ello un juego con aserios y una amplia gama de profesiones en las que especializarte como cría de animales donde podrás domesticar animales salvajes aparearlos criarlos y convertirlos en monturas únicas y especiales un juego con nueve razas jugables diferentes cada una con su flore y un sistema de nodo que promete ser algo totalmente innovador dentro del género se ve muy bonito eh o sea yo lo vi muy parecido al lol pero gráficamente se ve muy bonito y aunque esta alfa 2 estará limitada en cuanto al contenido no tendrá confidencialidad y podremos verla y emitirla sin problemas así que será un punto de impresión en este juego para ver si cumplen lo que prometen ahora cambiando un poco de tercio hablamos sobre el pioneer un mmo fps o mmo shooter como queráis llamarlo desarrollado en un trailer jane 5 que iba a ver la luz al final del 2023 pero quedó en retrasado a 2024 aunque aún sin fecha concreta pioner es un juego ambientado en un mundo pos apocalíptico que contará con una gran calidad gráfica misiones escritas a mano mira morras en las que colaborar con tu compañero para luchar contra la gran corrupción y además contaremos con zonas de guerra para dominarla para lo mejor los máximos recursos posibles aunque estas zonas pueden ser un loot así que habrá que adentrarse con cuidado este juego contará con fabricación de objetos y rarezas así como otros elementos típicos de los rpgs este sí me gusta que llama enormemente mi atención y que espero que no sufra más retraso para poder probarlo lo antes posible por otro lado tenemos a pioneer se llama pioneer sale ese este pioneer lo voy a probar a ver tenemos abierto steam no espero que esté en steam pioneer me gustó todavía no se sabe si va a ser pay to win ojaleta ya no hay nada como el de ese me gustó el pioneer me gustó muy bien blue protocol aquí viene este es el nuestro chavo el que estamos esperando un mmo rpg con un diseño anime desarrollado por bandana mira para pc y consolas pero también incluye android mira es genshin lo que será free to play la trama de blue protocol gira en torno a un personaje que ha perdido sus recuerdos y se encuentran es genshin milenario a lo largo de la historia ya no está real y propósito enfrentándose a poderosos enemigos y forjando alianza genshin genshin no contará con un combate de acción bastante rápido con animaciones muy cuidadas que harán las delicias de los amantes del estilo anime un juego que será completamente pv donde los jugadores podrán agruparse para hacer contenido juntos desafiar a enormes jefes así como hacer misiones un juego que contará con fabricación de objetos misiones principales y secundarias y algunas instancias blue protocol que ya tuvo su lanzamiento oficial en japón el año pasado sigue esperando su versión occidental también de la mano de amazon games así que a pesar de no tener una fecha concreta se espera que este título de acción llegue a nosotros durante este mismo año en fin gente ahí tenemos los lanzamientos confirmados para 2024 ok básicamente están casi confirmados y notaréis que faltan algunos mmo que en otros vídeos se mencionan que van a ver la luz este mismo año también ok realmente no es así por ejemplo podemos hablar sobre cobre para un mmo que la verdad es muy prometedor e innovador en el que tendremos parece lo de guerra estilo mova y una dureza baja parece lol what este parece lol muy parecido cuánto pesará no 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 se sabe si la pues si podemos verlo 30 gigas a ver no 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 pero a ver ahí te va si blue si si genshin pesa 80 gigas en la pc y en el celular pesa 13 gigas o sea pon tu 8 casi 8 veces menos blue protocol silver va a pesar 30 gigas en la pc 30 gigas en pc si hacemos la misma conversión punto yo yo digo que no va a tener tanto contenido como lo tiene genshin por en su lanzamiento entonces yo creo que más o menos blue protocol yo creo que unos 7 8 gigas 7 8 gigas en el celular 6 a lo mejor pero así como que empecé 30 gigas es muy poquito muy poquito de hecho mira este parece el nivel donde además tendremos profesiones interesante pues bien este mismo juego ha empezado a ser sus primeras betas a finales de 2023 y la segunda será a final de febrero de este mismo año 2024 aunque se rumorea fuertemente y se espera que pueda salir durante el mismo 2024 no hay nada confirmado por parte de la empresa así que no lo podemos garantizar otro me gusta este me gusta mira aquí se ven las clases de personajes mira se ven ahí como un guerrero un gladiador el primero no y es el que está ahí en pantalla supongo no se se ve no es el que está hasta abajo que a la mitad luego se ven como un de esos orcos de wow se ve como un mago el azul la mona esa no se ve y así no etcétera está como estilo robóticos de como demonios demonios demoniaco perdón pero así pues como muy variados no mira por ejemplo ese como con barba de chivo de hasta abajo del verde se ve como de como de planta no o algo así un pokémon en tipo planta entonces se ve que va a estar va a estar bastante bien este este como se llama este me gustó como se llama y notaréis que faltan algunos que en otros vídeos se mencionan que van a ver la luz este mismo año también pero realmente no es así por ejemplo podemos hablar sobre el cobre pan un ok como de que es muy prometedor y innovador en este me gustó lo tendríamos que ver 4 aunque se rumorea fuertemente y se espera que pueda salir durante el mismo 2024 no hay nada confirmado por parte de la empresa así que no lo podemos garantizar otro de que también se habla muchísimo es crono odyssey un juego con asio en combate una calidad gráfica brumadora donde tendremos una especie de objeto llamado crono textos con el que podremos detener el tiempo y no servirá para el combate imagino que tendrá más aplicación en pvp pvp ya que no me imagino de todo el mundo parando el tiempo al mismo momento dice la fin y si jugamos final fantasy 14 al obvio es el el rey de los mmo rpg es la fin y envió por mí excelente pero pues blue protocol lo pueden jugar los demás el problema del final 14 no sé si está en pc no pero no sé si está en consolas también pero es de suscripción final 14 es de suscripción tienes que pagar al mes para poder jugar estilo wow no yo eso lo veo un problema a la larga es mucho gasto yo siento que comprar un juego y listo no ya para toda la vida y listo vámonos pero no este es de suscripción mensual y luego con transacciones dentro del juego entonces siento que está complicado el final 14 la fin por esa parte por eso es que yo no lo juego a mí me encantaría pero si no fuera de suscripción pero también está la parte de que me gustaría que también los demás jugaran en el canal eso también aún así un juego que iba a salir al principio solamente para móviles en 2023 y que tras querer hacer un revuelto a convertirlo no a lo que me refiero si es que hagamos la conversión de pc que pesa 80 genshin pero genshin no pesa 30 gigas en el cel no no en el celular bueno yo cuando lo he descargado silver que lo tengo en el celular no sé si es porque yo le descargo las gráficas más bajas más chafitas no sé si sea eso pero a mí me termina pesando como 13 gigas creo algo así 10 13 gigas genshin a mí sale este no 30 gigas no no 30 gigas no entonces por eso hago la conversión de 80 a 10 gigas o sea como 8 8 8 como 8 veces menos no entonces si tomamos en cuenta que 30 pues más o menos unos 6 gigas a lo mejor va a pesar en celular no sé o sea sería cuestión de ver no quién sabe no juego de pc pues no tiene fecha concreta así que por mucho que mucha gente comenta que va a salir en 2024 no hay una fecha confirmada por parte de la empresa y no se sabe cuándo podría salir en fin gente ahí hemos hablado de todos los mmos que salen en 2024 los confirmados y los que se es un buen vídeo me gustó recuerden que no hay una fecha confirmada por parte del canal de este cuate se llama sark world suscríbanse ya dale like al vídeo y este se los repito les vuelvo a poner el link ahí en el chat sale y pues por si quieren ir a ver qué es lo que hace este chavos me pareció bastante bueno el vídeo bastante informativo resumido me gustó sale y también a todos los que nos están viendo en en este en el vídeo